Para emprender necesitamos relacionarnos con muchas personas y relacionarnos implica comunicarnos y nos hemos dado cuenta que tenemos muchas carencias a nivel de comunicación eficaz y bueno, vamos a tratar de meternos hoy un poquito en el tema y de que veamos, hay ocho habilidades a desarrollar para comunicarnos de forma eficaz y vamos a adentrarnos hoy en dos de ellas. Hace cinco o diez años podéis decir mira, pues yo tengo un puesto de trabajo en una oficina donde tengo un ordenado delante y donde no me relaciono con nadie bueno, pues igual ese puesto de trabajo voy a tenerlo toda mi vida eso no os va a pasar ahora, eso ya no existe a lo largo de vuestra vida vais a cambiar vais a cambiar de trabajo, vais a cambiar de actividad quizás igual cambiáis hasta de área, ¿no? y en ese tipo de cambios, en esos cambios lo que vais a necesitar es conectar con otras personas porque son las que os van a ayudar a crear ese cambio pero sí que tenemos que saber dónde estamos sí que necesitamos saber qué cosas controlo de mi vida y qué cosas no porque muchas veces creo que controlo unas cosas que no controlo y creo que no controlo cosas que sí que controlo entonces vamos a ser honestos con nosotros mismos y vamos a ver, vamos a conectar de verdad con lo que sí y con lo que no es que toméis este rectángulo y digáis, bueno, pues para la pregunta 1 por ejemplo, la pregunta 1 es respecto de la comida, ¿no? ¿cuánto control tienes, sobre qué y cuánto comes? imagínate que yo digo, pues mira, yo no tengo ningún control porque ahora mismo me da igual comer un don que comerme una lechuga no lo estoy controlando bueno